España, el señor Pallagua, directo desde Málaga, y a darse un tiro con el señor de Pallagua que donde se encuentra, el señor Tequila. Ahora una bulla por el señor Tequila, y directo desde Málaga, el señor Pallagua. Esto huele a sangre, vamos a hacer, quiere que empiece alguien, un volado, empieza él, perfecto, Tequila empieza, queremos ver, queremos ver, queremos ver, ¿Cómo se encuentra toda mi gente esta noche? Ya, ah cabrón, me lo trajeron bien jirafón, no hay pedo, dice, Pedro Armando Navarro, me ves mucho más colero en persona, yo me esperaba un perro más digno, una pinche jirafa dientona, que vienes a comerme a mí, me planto ante ti, soy un árbol de estrofas, ven a mi copa y empieza a morir, traga, tengo veneno en mis hojas, jirafales, voy a matarte en mi propia zona, te subiste bien lúcido al ring, para bajarte en estado de coma, mis puños son como un kit de maquillaje, la cara te atornan, te dan sombra aquí, te dan sombra allá, listo para besar la lona. Esta mamona tiene fama en todos lados, es uno de esos que posan y llegan bien agrandados, pues hoy lo bajo de su nube y de su altar, mi tierra latinoamérica es quien te da de tragar. Pedro, primero me dijeron, te toca contra salguero, luego movieron el juego y trajeron a este pitero, les dije, no hay pedo, lo acepto, pónmelo y lo doblo, si es un ogro de dos metros, lo quiebro y les dejo un homo. Ahora comprendo por qué te las das de loco, tener esa carita debe provocar trastornos, mira a tu entorno, el mundo se hace escombros, y tú jugando a ser un alien, wow, eres un monstruo. Un alienígena que vino pa' jugar, cuerpo largo, flaco y tonto, con rostro disfuncional, denme un balón que se la voy a retacar, con todo y codo al más baboso de los monstruos de Space Jam. Yo y mi público a tu vieja le aventamos un gangbang, y tan, tan, le acabamos en la cara, va a tener mucho más lácteos que una fábrica de lala. Dice, traigo una escala de notas que te ejecutan, soy el director de la orquesta, todo se mueve por esta batuta, pongo las reglas en fa, brillo cual sol, sigan la ruta, checan las notas musicales, pongo la regla en fa, brillo cual sol, sigan la ruta, tú vas a ser do, tú vas a ser re, tú vas a ser mi puta. Cada que acaba un video, un follón me dice, follón de rap fincón de 37, puta. Si te gusta, si te gusta tanto putear, pues el resto de mi round vas a ser mi puta. Dice, yo, él es follón, una celebridad activa, yo soy tequila el padrote, me traen a la perra más exclusiva. Hoy vas a dejar de ser esa que a todos cautiva, hoy la crudeza del rap mexicano te vino a quitar a vergasas lotiva. Si vienes de arriba, mis líneas te dan de baja, eso le llamo un tag de tequila, en tu acta de defunción. Escribo ya de infierno bajas, mato tu estilo, lo vuelvo a migajas, hago contigo lo que hago con rimas en ritmos, clavarte en la caja, mi flow guaja, yo, mi flow guaja, follón es una maja, yo soy un majadero, el filero que te raja, esta batalla parece canción de salsa, los de la línea trajeron a Pedro, yo entre mis versos le traje navajas. Espera, Pedro, navajas. Por la esquina del escenario lo vi llegar, con el tumbao que tienen los putos al caminar, las manos siempre en su puntillo, las dos atrás, porque de niño lo lesionaron con sexo anal. Tequila te da sorpresas, sorpresas te da el tequila, carnal, esta salsa si que te pica, te deja la lengua de fuera, como una ramera esperando lechita, lloras, gritas, te agitas, eso solo con leche se quita, y como soy bueno con los extranjeros, pues toma la cura, es tu bienvenida. Te doy un viaje de México hasta Argentina, vas a sentir el coraje de todos los templos que nos dejaron en ruinas, venganza divina, ojo por ojo, diente por diente, si masacraron a nuestros ancestros con rimas, les mato a un descendiente. Ocho insultos de ocho países diferentes, ocho disparos en tu mente de parte de mi continente, dicen, pinche, palomo, sorete, culiao, chimbombo, pirobo, traga leche a huevo, ñao. Soy el vocero de mis naciones vecinas, en el culo le doy trapazo con nuestra jerga latina. Esta niña tiene pinta de ser Santa María, pero alquila el colón por un bolsón de porquería. Este español quería invadir tierra sagrada y lo único que conquistó fue una grupi despechada, bien puta y bien fea. Mira mi gente, dice, el rap de España lo respetamos por KCO, la alta escuela, mucho muchacho, sato, puro cabrón. Por esos tiempos mi respeto para tu nación, no para ti ni tu estúpido trim de cultista, pinche mazón de cartón. Esta función se llamó la chula y el puto. No es cierto. Esta función se llamó la puta y el chulo. ¿Saben por qué? Porque me dieron dinero a cambio de explotarle el culo. Pero renuncio, pero renuncio, acabo con tu desgracia, vas a ser mi perra enferma muriendo por eutanasia. El grito de la gente será tu tiro de gracia. Hay un ruido, línea 16, México es la casa. Y como dicen los refranes de la mafia, ¡PAM! Muerta la perra, se acabó la rabia. Round 1, mi gente. ¡Felicidad! 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 Me toca un pedido. ¡Felicidad! 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 y conoce. Vamos a hablar claro. Me come el rabo. ¿Cuánto ha ganado? ¿En cuántos países has tocado, hermano? Sigue vendiendo ese humo. Yo el mío lo fumo. Autoconsumo lo llamo, nos lo guisamos y nos lo comemos. Somos Juan Palomo en este juego. Y tú eres un palomo diciendo palomo. A tome los pollos sin mariconeo. Por tonto, por boca, por feo, por ser un opaco y pegarse el rodeo. Vamos a hablar sin rodeo. Quiere ser cantante, pero canta feo. Yo así lo veo. Vacila de calle, tú calles, su mano la paso en el forro mi huevo. Siempre diciendo lo mismo. Siempre fluyendo igual alto del ritmo. Copias de copias ninguno distinto. Todos iguales, parecen pan bimbo. Ellos pitingos, yo camarón. Mato su música por diversión. Juego solo, no hay competición. Me aburro mucho, no siento opresión. México, estamos en la casa. Da un ruido fuerte pa' follones. Da igual los tatuajes, da igual la ropa. Se escupe mierda la boca. Quien vale, vale y eso se nota. Estoy levantando la copa y toda mi vida hace una derrota. De esas cosas nadie se coja. Alrededor mía un millón de moscas y una peluca dentro de mi sopa. Camarero, whisky con hielo que voy a emborracharme. De mi familia nada más con mi madre. El día que se muera solo voy a quedarme. La vida deja sola. Así muero yo antes. Por eso no pienso callarme. Dejar en mis huellas México pa' que los que vengan puedan imitarme. Yo no soy un cantante, yo soy algo más. Cantantes hay millones como yo no hay más. Cada ser humano tiene su verdad. Por cada persona hay una realidad. Este mundo es mierda y lo quiero cambiar. La mayoría de las personas están hipnotizadas. Parientas, fútbol, curro, hipoteca que pagar. Vivo en un desierto en medio de la ciudad. Cada vez más soledad, los días me pesan. No sé si será la edad o culpa a la cabeza. Llevo demasiados años ya metido en esta guerra. Y a morir en la guerra puta no siento las piernas. Hay cosas que no puedes comprar por más dinero tengas. Por ejemplo, mis cojones no están en ventas. Canta lo que sientas, lo que más te representa. Hasta que tu garganta hierba y eche fuego por la boca. El fuego purifica todo lo que toca. El fuego purifica todo lo que toca. El fuego purifica todo lo que toca. Mi nombre es Collones, te chapé la boca. ¡Ramuno puta! Hagan ruido. Señor, tequila, que salen sus reposandos. ¡Hagan una ruida! Ay, 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 ay. Vamos a enseñarle cómo se hace el rap duro en México. Suéltale, misónico.! Ay, 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 súbele un poquito más, mi hermano. Ay, mano arriba, línea 16. ¡Ay, yao, yao, yao! Dice, ¡ah, ah, ah! En esta esquina un... Aguantan, empezaste después, empezaste después. Así no empezaba, así no empezaba. Otra vez, otra vez, repítala, repítala. Ok, así no iba, así no iba. Vamos a ver si sale Dice En esta esquina tequila calentando En esa esquina una puta trabajando Voy a matar el alter ego de este hombre Voy one, voy, one Empiezo a partir del nombre Se llama follón y significa pobre, torpe Follón el que le voy a dar hasta verlo deforme Mi habilidad en el bomba es similar a un peleador de MMA Con el cual no puedes jugar y que año va No sabe bailar a mi compás Intenta seguirme el paso pelmazo y te vas pa' atrás Esto es tequila, rap mexicano Quiero que la pandilla esté levantando la mano Mientras mato a este maricón traumado Pues un clan de reptilianos lo dejaron abandonado Ay, qué pena me da tu caso El marcianito necesita de un abrazo Ay, qué pena me da su caso Ya estás grande, malnacido Deja de hacerte el payaso Hoy me paso de verga sin preguntar Le enseño el dedo medio y otro por si quiere más Marcelito No es que venga en son de paz Es la segunda putiza que te pongo en este round El Charlie Brown dándole fuerte Esto se parece a mi bandera Puede verse Estoy comiéndome al reptil que tengo en frente O sea que soy el águila devorando a la serpiente El oponente viene a morir Mortal Kombat 5, hora de sufrir Soy como Quarchi, masacrando al reptil Un combo de mil vergasos Pa, 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 brutality Tequila, ink, aquí, partiendo el beat Y a ti vas a sentir el ki de un sacha jeep Voy a dejar tirado, he hecho pedazos de este psiqui Hoy mi puño te acabó tequila Morte a follones, ink, acnela Morte a follones, ink, acnela Morte a follones, ink, acnela Ya sentiste el golpe, ahora sigue la secuela ¿Hay mano arriba mi gente o qué? Vas a ver cómo se rapea duro Esto es una posada Disfruten de mi ponche Pollones la piñata Yo el palo que la rompe Antes de dar el golpe agarro vuelo Le pego con el mic y caen caramelos Pa, pa, caen caramelos Brota la dulzura que hay debajo de ese velo En sus letras se muestra muy maquiavelo Pero la vida está más tierno que un poema de cogelo Un niño a un teto jugándole al rumpián Se siente bandido por robar un mazapán Que tú eres un perro de infernal, tonterías Eres Peter Pan, un Pedro de fantasía Haces que ría, pareces un comediante Farsante de porquería Voy a quitarte lo importante Soy un ingeniero de trampas para gigantes Yo invierto un bando de calor Fluyo y tumbo al titán Lo hago escombro Me siento como Iverson Entrándole a Mutumbo hasta el fondo Pongo mi Honda en la sien Esquil contra goleada Estoy haciéndote caer Vas a morder el polvo en corto de porbo y destrozo tu carita de aborto Rápido como la revolución de un polvo suelto la agresividad Rapeándote rompo Vivía con tu madre en un castillo Era la dragona que cuidaba mis pasillos Tú le saliste con hocico de potrillo Tiene mucho diente pero le falta colmillo Bye bye Homeboy Llévate hasta Málaga la putiza de hoy Soy el sobrino más maldito Esto es violencia familiar Le rompí su madre al tío Esto es violencia familiar Le rompí su madre al tío ¿Qué pasó, follones? ¿No lo tomaste en serio o qué? Es mentira Round 2, mi gente, gracias ¡Para una bulla para la ciudad! ¿Listo, follón? ¡Para una bulla desde Magalacán! ¡Round 2, follón! Dale, dale, yo no me equivoco ¡Para una bulla desde Magalacán! Decía que iba a sacar la duro ¿Queréis ver la duro de vertido? ¡No! ¡Ya! Quieren que lo parta, que juegue mi carta Les encanta lo que brota a través de mi garganta Venga, tira por manta, soy más frío que el polo Esta mierda solo escampa con la fiebre del oro Quiero el coche, la mujer, chabolo Lo quiero todo, quiero todo solo Si lo consigo a mi modo Codo a codo con mi hermano Aplastando gusanos Que trepan por nuestros troques Y quieren infectar manzano Estamos en otro nivel, evidentemente Tú eres un satélite Y una estrella caliente Tú vas que vende droga Yo quiero ser presidente Cuando tú te has reinsertado Yo he empezado a ser delincuente ¡Ja! Le saco años de ventaja Veo como visten a la moda muñecos de paja Con días fotitos Parece que en Instagram trabaja ¿Dónde queda el mérito del éxito que tanto raja? Yo eso lo consigo solo con mi voz Sin publicidad, solo el rap y yo Sin ser la marioneta, ninguna corporación Soy el titiritero que pone a rapero en depresión Muchos se deciden vender Hacen todo por dinero y no le pagan ni bien Van vendiendo trozos de alma por un cacho pastel Y al final no queda nada de él Y pregunta cómo ¿Dónde está la bicha? ¿Dónde está el dinero? Lo siento, se ha llevado todo tu titiritero Ese que te había prometido mil veces el mundo entero El mismo que cuando llamaste vino pa' decir te quiero Hola humano Estás hablando con reptiliano ¿Cómo? Hola humano Estás hablando con reptiliano Ese reptiliano que te va a partir el ano Ese reptiliano, hermano Escucha, tequila De un sorbo te bebo Estoy freestyleando Esto no está escrito Yo no he hecho delitos, hermano Vaya cargando algún policía mexicano Yo No puede conmigo No vosotros Estáis de testigo G Round 2 Puta Hagan booyah para el tercer round de tequila Venga, vamo'lo Yo, yo, yo No le voy a decir nada Porque a mí también se me han olvidado Las rimas termino improvisando y cagándola Pero estuvo chido, carnal Vamos a empezar esto Dice así Oh Yo Ok Aguanten ese round XL Yo Yo Yo, dice ahora sí Yo Bienvenido al hospital Bienvenido al hospital Bienvenido al hospital Mi santuario del terror Hay un vampiro Bienvenido a mi santuario El hospital del terror Camina por esta sala Y mira a tu alrededor Hay un vampiro por cada espectador Todos están pidiendo sangre Tú serás el donador Soy el doctor Y estoy algo impaciente De hacer operación Agarro el follón de paciente Verlo sentir El dolor Es complaciente Le traigo electroshocks En este flow Faciante Hay mucha gente Que vino a apostar por ti Oh my God Es el follón Y lo tengo enfrente de mí ¿Sabes qué me gusta de tu rap, carnal? Tus beats Es más artista Al productor Que tú Como escritor En sí Dicen por ahí Que luego se le va la fuerza Que se te caen los huevos Y que mete la reversa Tenía un duelo pactado Con lírica inversa Y el día de los vergasos Se echó pa' atrás El puto de mierda ¿Ya no te acuerdas? Me vale verga Yo no vine a hacer el nudo Yo vine a colgarte en la cuerda Soy el verdugo Querido por esta tierra Pues cada que mato un puto La gente me lo celebra Hijo de perra Qué bueno que viniste Aparte de esa cara de pendejo ¿Qué trajiste? Hierba de España Dice Aparte de esa cara de pendejo ¿Qué trajiste? Una actitud de comediante Y en la batalla Estás bien triste Dice Yo Aparte de esa cara de pendejo ¿Qué trajiste? Hierba de España Trajiste hierba de España Pues prepara el mixer Porque hoy vas a fumarte El árbol de la noche triste Pedro es un chiste De talla reconocida Tiene buenos tracks Pero una ideología jodida Dice que su identidad real Está escondida Si le quito el disfraz Sale Peter tranquila No me salpica tu mierda Yo no te creo Sé que no estamos solo en el universo Pero creo en lo que veo Esa mamada de ocultismo para nuevos Son como el sacate de mi baño Me lo paso por los huevos Y me trajo chido Y me trajo chido mi gente Dice Este pendejo cree que viene del espacio Si eso es cierto Hoy seré Neil Armstrong Andando despacio Le planto mi suela Y el planeta celebramos Que un humano puso huella En el culo de un reptiliano Dale, 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 dale No, creo que no te quieren Ya se van Ay, dice Ese güey dice que no sabe lo que es hardcore Me dio una mano arriba ¿Cómo dice? Yo no sé que polla es hardcore No sabe que polla es hardcore Yo no sé que polla es hardcore Yo flipo venjando a hardcore Una vez más YNK está presente Rápidamente convierto tu rap En un adolescente Un oyente Pon atención a este docente Si no sabes lo que es hardcore Mírame rapear y aprende Es una lección que aprenderás A chingadasos Voy a dejar en ti una cicatriz Vas a sentir el paso de mi trazo Como un león dando zarpazo Movo la mano y escribo Lo dejo partido Me llaman Tequila Picasso Un lapigazo directo a tu dignidad Tickety Down soy el amo y para el esclavo no hay piedad Ven acá y arrodillo ante tus fans Diles que día es hoy El día de mi funeral Estoy de luto matando de nuevo el pente Soy un hombre de negro matando al extraterrestre Pedrito es chafa, hace que lo deteste La copia barata de un hombre mirando al sudeste Está mirando al cielo esperando a que bajen Solo consiguió que una paloma lo cague Traje cerveza pero es pa' que me embriague Este rao no es XL Lo llamo 2X Lager Este compadre no sabe lo que hace aquí Vino pa' quedar enterrado en mi país El epitafio de su tumba va a decir España lo vio nacer México no vio morir Dice Hola humano Hola gusano Hola gusano Está siendo pisado por el rap mexicano Ruido chingada madre ¿Dónde está México? España Yeah, 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 yeah Gracias mi gente Todavía no acabo, aguántale Tenemos un poquito más La cereza del pastel Yao Dice Que mi cerveza Que se me olvidan Que no he hecho nada A la verga Si criticas mi carrera Te dejo las cosas claras Yo dejé de sacar discos Antes de que tú sonaras Desde las gradas Desde las gradas Mi nombre sigue despierto Pues un buen corrido suena Aunque el capo ya esté muerto Y hablando de muertos Dice En una canción dice Soy el mejor rapero Desde que mataron a Cancerbero ¿No le crees a esa mamada? No ¿Es en serio? ¿Es en serio? Hay más raperos Con más flow Y contenido Los que estén conmigo Mienten de su madre En un chiflido Hay muchos más Mejores que tú Hermano Bienvenido a mi distrito Yo Hay mucha gente Que te quiere Pero el doble Te rechaza Vas a parecer Y ti Queriendo volver a casa Debajo de su piel No hay escamas Hay un gay Desesperado Rolando de cama En cama Saco mi arma Y hago que el reptil Se aflija Recargo mi resortera Ando con mirada fija En tres recargas Mato a la sabandija Uno Dos Tres No me capean En tres recargas Mato a la sabandija Eso es Tequila en tarima Ejecutando lagartijas Última línea mi gente Dice Lo escucharon que dice 2020 Foyone pa' presidente Ah Estaba de improvisación Pensé que yo hablaba muy mal Hasta que escuché a este cabrón Un poquito de humor mi gente Dice Yo Foyone pa' presidente 2020 Dice que quiere ser presidente Pa' el 2020 Vaya pendejo Pedro pretende Enrique Cerce Y manipular la mente del pueblo Pues hoy lo serás Pero perderás todo el respeto Porque delante de toda mi peña Vas a dejarte como mi nieto Round tres mi gente Round tres Con taquil a capullosa Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Señor Rafael Bienvenidos a usted Cerrado No saludos ¡Me fue yo! Venga ¡Para el año 2020! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Para el año 2020! ¡Muyo año 2017! Y quitamos al hijo de puta ese de peña ya Yo no juego para ser el mejor Tampoco por diversión Ni estoy en competición Yo no hago esto para ganar una copa Ni para comprarme más ropa Ni por un bolsón de coca Tampoco lo hago por sopa Tira mierda contra mí los míos y les rebota Aprendimos a cerrar su boca Yo no lo hago por la gente Yo no lo hago por mi madre Yo no lo hago para que hablen A mí me da igual que ladres Lo hago para seguir vivo Lo llaman, trapo, rapa, a mí es lo mismo Sácalo que piensa y vuélcalo sobre ese ritmo Me guían los signos A veces hay trampas del maligno No me rindo No saco los pies de mi camino En mi destino hacer lo que hago Yo no hago esto por la fama Ni por putas en mi cama Ni por un bolsón de cama Ni por manejar más lana México, yo lo hago porque mi corazón lo ama Yo no juego para ser el mejor Tampoco por diversión Y estoy en competición Yo no hago esto para ganar una copa Ni para comprarme más ropa Ni por un bolsón de coca Tampoco lo hago por sopa Tira mierda contra mí los míos y les rebota Aprendimos a cerrar su boca Yo no hago esto por la gente Yo no hago esto por mi madre Yo no hago esto para que hablen A mí me da igual que ladren Lo hago para seguir vivo La música te devuelve la vida Cuando la tengas perdida Acuérdate de esto A mí no me sanaban Ni me di con mis pastillas A mí me cambió la vida Ponerme a escribir versos Sigo en esto Arquitecto Lo construyo Soy el dueño Pujo un sueño Y lo estoy cumpliendo Ni por toloro me vendo A mí no me compran Yo no hago música Para vender compas Todo se desmonta Sigo en mi pompa Hasta que se rompa El día que se rompa Porque estaré muerto Yo soy mi música No soy mi cuerpo El hombre que canta Está muerto Tan solo un esclavo del tiempo Una hoja seca Moviada por el viento Este es mi templo Aquí encuentro la paz Tengo algo dentro Y me pueden matar A mí ninguno Me puede ayudar Mi mente se cura al crear Y eso es real Te lo juro por mi vida Yo no hago esto por las putas Ni hago esto por el dinero Lo único que me preocupa Es poder mantenerme vivo La razón por la que escribo Es sacar fuera mi locura Mis pies no salen la ruta Estoy haciendo lo que quiero Y coincide con lo que debo No le encuentro ningún pero Con cualquier problema puedo Mi destino estaba escrito Nací pa' ser rapero ¡México cabrones! Yo no juego para ser el mejor Tampoco por diversión Ni estoy en competición Yo no hago esto Pa' ganar una copa Ni pa' comprarme más ropa Ni por un bolsón de coca Tampoco lo hago por sopa Tira mierda Contra mí Los míos Y te rebota Aprendimos a cerrar sus bocas Yo no hago esto Por la gente Ni hago esto Por mi madre Yo no hago esto Pa' que hables A mí me da igual que ladre Lo hago pa' seguir vivo Y pa'l año 2020 ¡Juego lo presidente! ¡Dale México a huevo! ¡Round 3, Foyol! ¡Hagan una bulla para Foyol de Malaga! ¡Y una bulla pa'l señor de Tláhuac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!